Ok. Gracias. Bien, aquí estamos ajustando cámara para comenzar a conversar sobre cine. Bien, ¿cómo están? Como todos los martes, nos encontramos sin falta a las 6 horas de Costa Rica para comenzar a hablar un poco de cine. Por cierto, algunas personas me han preguntado cuándo inicia la película, cuando estamos transmitiendo Cine para Crecer. No, Cine para Crecer es un espacio para hablar de cine. La idea es conversar sobre películas. Generalmente tomamos películas que ya tienen cierto tiempo, películas que se han convertido en clásicos, películas que de una u otra forma han marcado la cinematografía. Por una u otra razón, no solamente porque ya han sido tal vez películas extraordinarias, como por ejemplo podemos decir, hablar de un ciudadano Caine, sino porque de una u otra forma son películas que, en mi opinión, claro está, y siempre desde mi opinión, por algún elemento de enseñanza se han sobresalido. Y me parece que por esa razón, más allá de los méritos que pueda tener desde el punto de vista de la cinematografía, o de la dirección, o de las actuaciones. Más allá. Lo dice en Instagram. Sí, estoy, estoy poniendo en vivo. Ahí dice, vivo. Me parece que estoy transmitiendo en vivo en este momento. Bueno, el tema de la tecnología. Entonces, vamos a seguir conversando en ese sentido. Les decía que en Cines para Crecer hablamos de películas que no las revisamos, no conversamos sobre ellas desde el punto de vista cinematográfico, aun cuando podemos sacar a colación méritos en ese sentido. Pues, evidentemente, esa no es la idea. La idea es hablar de películas que nos dejen una enseñanza dentro de su trama, dentro de su guión, dentro de la historia que estamos tratando. Esa es la idea de este espacio. Aun cuando, como les decía, podemos resaltar méritos cinematográficos, ya sea de dirección o ya sea de actuación, etc. Sin embargo, queremos hablar de películas que nos dejan una enseñanza, que nos dejan una vivencia, que nos dejan una forma de crecer y de relacionarnos mejor con nosotros mismos o con el entorno. Esa es la idea de Cines para Crecer. Y, por supuesto, en este espacio, por cuestión de tiempo y de plataforma, no transmitimos las películas. La idea es conversar sobre ellas. Siempre, o la mayoría de las veces, no voy a utilizar la palabra siempre, vamos a tener películas que ya tienen cierto tiempo, películas que ya son conocidas, películas que ya han sido transmitidas. Porque la idea es que le demos otra mirada, una mirada distinta, una mirada desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Esa es la idea de este espacio. Ya bajo esta discusión, bajo esta visión, bajo este análisis, pues cada uno de ustedes recordará esa película, si ya la vio, recordará las escenas, se animará a volverla a ver, a volverla a ver ya desde esta perspectiva. Hace poco una amiga me decía que ella, cuando sabe la película que voy a discutir, ella la ve inmediatamente, en caso de que ya sea para recordarla o que no la haya visto, para que luego de escuchar la conversación, el análisis, entonces volverla a ver. Me parece un ejercicio interesante. Pero esa es la idea. Por eso acá no transmitimos la película, porque no es un cineforo, sino es una conversación, una discusión, un análisis desde otra óptica. Y siempre intentando, buscando que haya un elemento de aprendizaje, un elemento de crecimiento, un abordaje un poco distinto al mero hecho del entretenimiento, que sin duda alguna el cine es un medio de entretenimiento, pero además de eso, pues nos da la oportunidad de ir un poco más allá. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy quería conversar de una película, una de mis películas preferidas, una de esas películas que intento ver cada cierto tiempo, porque es una película que me reconforta con la vida y me reconforta con las personas. Además de eso, es una de esas cintas de un género que a mí particularmente me gusta mucho y que en mi opinión es muy complicado, que es la comedia dramática, porque son dos géneros un poco contrapuestos. El género dramático es un género donde generalmente se busca profundizar en los grandes conflictos, en los grandes problemas, en los grandes dramas, y por eso es un hombre de las personas, esos dramas que tenemos siempre, las relaciones, la comunicación, la soledad, etcétera, etcétera, el dolor, la muerte, esos grandes dramas que tenemos de una u otra forma todas las personas. Mientras que la comedia lo que intenta es ver el lado jocoso de la vida y de las cosas. Entonces combinar esos dos géneros es muy difícil. Por ejemplo, lo que no ocurre con la comedia y la acción, porque hay películas donde estos dos géneros se mezclan y es un poco más sencillo combinar la acción con la comedia. Pero no pasa lo mismo con el drama. Por eso, cuando se logra esa combinación de una manera excelente, pues yo particularmente lo agradezco mucho y lo aplaudo, porque son dos géneros complejos. Y eso, en mi opinión, es lo que ocurre con la película de la cual vamos a hablar hoy, Magnolias de Acero. Magnolias de Acero es una película de 1989, o sea que ya cumplió más de 30 años. Fue dirigida por alguien muy especial, un director bastante dúctil. Imagínense, no solamente director, sino también coreógrafo, como el caso, por ejemplo, del magnífico Bob Foose. En este caso, estamos hablando de Herbert Rose. Seguramente lo recordarán por haber participado en esa gran producción de Love Dolly con Barbra Streisand. Y esta película, que está basada, por cierto, en una obra de teatro, y por eso tal vez su estilo, reunió en esa oportunidad, como les digo, hace 30 años, a un elenco de seis actrices extraordinarias. Y además de eso, lograron una fusión, lograron una relación, lograron una integración extraordinaria en esta película. Estamos hablando de actrices súper reconocidas. Todas ellas, de una u otra forma, todas ellas han participado en películas que han sido memorables. La mayoría de ellas han sido ganadoras, galardonadas con el Oscar de la Academia. Solamente dos no han corrido con ese reconocimiento de las actrices de esta cinta. Pero sí, la mayoría de ellas también han participado en películas memorables. Entonces vamos a tener por un lado a Shirley MacLaine, la extraordinaria Shirley MacLaine, ganadora de un Oscar, que ha participado, pues, por supuesto, en películas excelentes. y una actriz muy reconocida en el universo cinematográfico. Vamos a tener a Sally Field también, excelente actriz, ganadora de dos Oscars por Norma Ray y por En un lugar del corazón. También extraordinaria actriz, dominada hace poco por la película de Lincoln, si lo recuerdan. Una actriz muy, 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 muy interesante y muy versátil. Vamos a tener, por otro lado, Olimpia Dukakis, también excelente actriz con una gran, gran vena dramática y una gran vena de comedia. Una actriz muy, muy dupli es Olimpia Dukakis. Seguramente la vamos a recordar por su excelente actuación en la película Moonstruck, un hechizo, hechizo de luna con Cher. Vamos a tener, por otro lado, a esa gran cantante country prestada al, al cine tan simpática, excelente cantante y también una actriz muy fresca. No es una gran actriz, pero es una actriz muy fresca que en las, en las películas, por supuesto, las comedias donde ha participado, porque es una actriz de comedia, nos ha regalado momentos, momentos muy, muy animados como el caso de Dolly Parton. Bien, todos la recordamos por aquella película que hizo junto a Jim Fonda como, como atrapar a tu, a tu jefe, creo que se llamaba aquella película cuyo tema fue un gran éxito musical para Dolly Parton que fue Night to Five, ¿no? de, de, de 9 a 5. Luego tenemos a Darry Hanna, una actriz también muy interesante, una actriz que nos ha regalado actuaciones excelentes como el caso, por ejemplo, de su participación en, en Kill Bill, especialmente por, por, por su actuación en la película Blade Runner y bueno, la mayoría de las personas que les gusta el género romántico seguramente la va a recordar por la famosa Splash, ¿no? Las personas que son, que son de mi época la recordarán por Splash, aquella película que hizo junto a Tom Hanks cuando Tom Hanks era un actor muy poco conocido y luego, pues por último, pero no menos importante por supuesto, tenemos a Julia Roberts, la primera actuación reconocida de Julia Roberts en aquel momento hace 30 años era una actriz pues no, no muy conocida y ya en esta película que por cierto era un papel que no era para Julia Roberts, papel que le ofrecieron a Meg Ryan pero que Meg Ryan rechazó, ya en esta película Julia Roberts demostró la gran capacidad que tenía y que por supuesto posteriormente en películas excelentes dejó muy bien claro, ¿bien? De hecho, en esta película Manuela de Acero Julia Roberts fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria, no lo ganó pero como les digo pues ya en ese momento demostró que era una excelente actriz y nos dio pie para todas las cosas maravillosas que hizo posteriormente hasta lograr el Oscar con esa excelente película Erin Brockovich donde hace un papel tan pero tan convincente. Magnolia de Acero es una película que va a indagar, va a entrar, va a profundizar, se va a dar un paseo por el universo femenino a través de estas seis mujeres tan diferentes entre sí, tan distintas pero que sin embargo mantienen una una enorme amistad y comparten alegrías, pues tristezas, dolores y éxitos en esta cinta tan maravillosa. Bien, la película por lo tanto lo que va a reflexionar es básicamente desde la cotidianidad de estas seis mujeres va a profundizar sobre los principales temas que tienen que ver con el universo femenino, la amistad, la pareja, los hijos, la familia, etcétera, etcétera. Es una película que tiene momentos maravillosos y a pesar de como les comentaba, es una comedia, una comedia dramática, sin embargo, va a tener momentos de muchísima intimidad donde nos va a dejar reflexiones muy buenas y muy interesantes y muy profundas sobre lo que es el universo femenino y de eso precisamente es que les quiero hablar en este momento. Y cuando voy a hablar del universo femenino creo que tengo la dicha, la suerte y la experiencia como para conversar sobre ese tema porque tengo seis hermanas de todas ellas cinco mayores que yo y una menor y tengo una madre que gracias a Dios aún está con vida y son mujeres pues que definitivamente me han enseñado, me han demostrado lo que es la fortaleza femenina, lo interesante de ese universo, lo maravilloso de ese universo cuando lo sabemos reconocer. Yo nunca, bueno, nunca no, pero no entiendo muy bien de dónde sale ese tema de sexo débil, por supuesto, tiene que ver un poco con el elemento, con el hecho de que las mujeres, la mayoría de ellas físicamente son supuestamente más débiles que el hombre, pero es que no tiene que ver con eso porque en ningún momento la fortaleza se mide por la fuerza física, de hecho, creo que la fuerza física es lo menos importante cuando hablamos de fortaleza, la fortaleza tiene que ver más bien con nuestras actitudes ante la vida, con la manera como podemos responder ante la vida, con la manera como podemos resolver las diferentes situaciones de vida y yo creo que particularmente las mujeres han sido preparadas por la naturaleza de una manera maravillosa para todos estos retos que sin duda algunas saben enfrentar y saben resolver en mi opinión la mayoría de las veces mejor que nosotros los hombres. Hay un dicho popular mexicano muy hermoso que dice la casa no se reclina sobre la tierra, se reclina sobre una mujer y yo creo que ese refrán mexicano es muy cierto porque es que de una u otra forma yo creo que las sociedades se han desarrollado y hemos logrado llegar hasta donde lo hemos hecho debido principalmente al papel que tiene la mujer ya haya sido en los momentos en los cuales estaba un poco escondida un poco rezagada y creo que en ese sentido la sociedad tiene una deuda con el género femenino porque se quiera o no durante muchísimos años las mujeres fueron rezagadas fueron relegadas a un segundo plano y tuvieron que luchar con muchísima fuerza pues para lograr su emancipación para lograr su igualdad que sin duda alguna pues gracias a Dios se pudo dar no solamente como les decía en la antigüedad que la mujer estuvo un poco relegada quizás desde de 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 aquella famosa matemática y científica griega sino sino en en la actualidad también si nosotros analizamos por ejemplo el mito de las amazonas vamos a ver que ya desde desde Grecia se se gesta el tema de la necesidad de emancipación femenina que va a estar presente en esta raza de mujeres guerreras hijas de de Ares y que va a representar ese arquetipo tan interesante que es el arquetipo de la amazona de la guerrera desde aquellos tiempos hasta 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 este tiempo la mujer ha tenido y tiene y va a tener cada día más un papel preponderante dentro de la sociedad pero la mujer tiene una capacidad por las características de su de su de su cerebro y por el papel socializador que que le ha tocado vivir la mujer tiene un sentido de 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 empatía y una capacidad de de solidaridad muy interesante sumamente interesante para poder entender y para poder enfrentar lo que son los dramas humanos pero además la mujer tiene una fortaleza extraordinaria extraordinaria una capacidad de poderse levantar en situaciones difíciles una capacidad de poder salir adelante en situaciones complejas una capacidad para poder resolver en momentos complicados que es sumamente interesante y y muy valiosa y por esa razón el nombre de la de esta cinta magnolias de acero ¿no? el el nombre le viene en mi opinión al 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 debillo y se da principalmente por una de las escenas más extraordinarias en mi opinión yo creo que es la escena más extraordinaria que tiene la película en magnolias de acero que de hecho es una escena que yo utilizo mucho cuando trabajo el tema de 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 cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida y digo que se debe enfrentar bajo el humor que es la escena cuando que se desarrolla durante el entierro de de Shelby que es el personaje que realiza Julia Roberts ¿bien? y con una escena extremadamente dramática con una enorme fuerza dramática en de un momento a otro pasa a convertirse en una en una escena de comedia en una escena de risa en una escena de humor y eso solamente lo pueden lograr grandes actrices en este caso pues la la batuta que la lleva eh Sally Field pero sin duda alguna se logra porque hay eh grandes actuaciones en esta en esta película ¿bien? en ese en ese diálogo diálogo medio monólogo que se que se da en 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 la película Sally Field habla de que ante la la inminente muerte de la hija y el hecho de que la iban a desconectar ya que de una de una joven que padece un diabetes pero un estado muy muy fuerte muy avanzado y que por su deseo de tener un hijo pues se complica y a pesar de que su madre le da un riñón pues sin embargo no puede mantenerse viva y muere queda queda en estado vegetal y al final pues se tiene que tomar la decisión de de desconectarla y en ese monólogo Sally Field dice que los hombres que estaban allí el esposo de la hija y su esposo no pueden soportar la situación y se van y ella se queda acompañando a su hija y en ese momento es cuando lanza la famosa frase y dice que le parece le pareció extraño porque se supone que los hombres están hechos de acero y que sin embargo ella fue la que se quedó se quedó acompañando el cadáver de la hija hasta el último momento y en ese momento entendemos entonces por qué la película se llama Magnolias de acero entendemos por qué estos seres que parecen frágiles estos seres que parecen débiles estos seres que los poetas han comparado en muchos momentos con flores pues están hechos de acero y son capaces de soportar situaciones complejas muy dolorosas muy difíciles y sin embargo salir adelante la gran enseñanza que en mi opinión nos deja Magnolias de acero fuera de esta enseñanza de la cual estoy hablando en este momento el hecho de la fortaleza femenina y de buscar esa fortaleza femenina especialmente las mujeres quienes me están escuchando buscar dentro de sí esa fortaleza que está allí para salir adelante para enfrentar los momentos difíciles para ayudar a las personas que están a su alrededor a seguir adelante buscar esa fortaleza es una prioridad sin duda pero yo creo que el gran mensaje que nos deja Magnolias de acero y que es un mensaje que tal vez en este momento puede ser muy bueno capitalizar es el hecho de que la vida sigue la vida continúa independientemente de los momentos difíciles independientemente de los momentos de dolor de los momentos complicados debemos buscar dentro de nosotros ese humor esa capacidad de conectarnos con el optimismo esa capacidad de mirar más allá esa capacidad de dejar ir esa capacidad de conectarnos con la vida porque la vida continúa y por eso si bien una de las últimas escenas de la película es el entierro de uno de los personajes la película termina con el nacimiento de otro la película termina cuando al papel que hace Darry Hanak le dan los dolores de parto y entonces todas las mujeres salen a acompañarla y por lo tanto la película termina con un canto a la vida un homenaje a la vida y como dice el personaje de Sally Phil pues si la vida continúa la vida continúa y ella que está columpiando a su nieto tan pequeño que acaba que perdió a su madre hace tan poco tiempo ella que está allí con su nieto pues nos está dando el mensaje precisamente de eso de que hay que aprender a soltar tenemos que aprender a desapegarnos y entender que la vida sigue la vida sigue adelante y siempre se abre se abre paso aún en los momentos más difíciles aún en los momentos más complicados la vida siempre se abre paso y que cuando nos conectamos con el humor no con la risa fácil no con la burla que es distinto al humor el humor es algo mucho más profundo el humor es algo mucho más inteligente que la mera burla que tenemos a veces o la risa fácil esa risa que ante todas las cosas está presente y que se convierte más bien en algo impertinente y no en algo positivo y por eso yo yo particularmente rescato mucho la frase de Víctor Hugo en su poema Te deseo cuando dice que la risa diaria es buena la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana yo estoy de acuerdo con esa frase y creo que que tiene mucha razón y que el humor es otra cosa y por eso la película habla precisamente del humor y desde el humor y por eso no intenta hacer sarcasmo ni intenta hacer burla de algo dramático como es el dolor y como es la vida en general sino que nos presenta esa visión de ver las cosas con humor y de entender que siempre es importante conectarnos con el humor especialmente en los momentos difíciles especialmente en los momentos de dolor especialmente en los momentos de tragedia por eso los invito enormemente que vean Magnolias de Acero si no la han visto por favor busquen esta cinta y véanla porque es un regalo a la vida y verla en este momento es todavía todavía especial reúnete con amigas y vean Magnolias de Acero y siéntense representadas por esa fortaleza que está que está en esta cinta disfruten esta película y si no la han visto pues si ya la vieron por favor vuélvanla a ver desde este análisis y si no la han visto búsquenla y véanla en este 31 años que está cumpliendo ya de haberse realizado para que se den cuenta de que van a disfrutar desde el principio hasta el fin de extraordinarias actuaciones además que hay otra cosa que me encanta de esta película y es como el director y hay que quitarse el sombrero definitivamente con Herbert Ross porque estamos hablando de actrices actrices además de eso en ese momento alguna de ellas muy reconocida por lo tanto estamos hablando de egos es una cosa natural bien como este director logró mantener a los personajes en equilibrio sin darle mayor importancia a ninguno sobre el otro y yo creo que esa es una de las cosas que hacen el casting tan maravilloso y hacen que las actrices se compenetren de una forma tan extraordinaria y también hay que quitarse el sombrero así que bueno gracias por acompañarme en esta nueva emisión de cine para crecer como todos los martes a las 6 de la tarde o la Costa Rica pues nos encontramos para hablar de cine les voy a pedir que si tienen alguna película que quieren que comente pues con muchísimo gusto pueden escribirnos pueden seguirnos por la fanpage de Facebook y por Instagram Prometeo Online allí vamos a estar con todos ustedes busquen la información compartan este video por favor una vez que esté en las redes déjenos sus comentarios es muy agradable poder leer el comentario porque esto lo hacemos con muchísimo cariño para todos así que déjenos allí sus comentarios síganos por allí por Prometeo Online y esté muy pendiente de todas las actividades que estamos realizando pues para todos ustedes con muchísimo cariño los martes comenzamos a las 6 con Paisaje Humano los miércoles Lenín tiene la posibilidad de invitarlos a meditar enseñarlos a meditar en este momento tan importante enseñarlos a meditar y aprovechar toda la formación que tiene Lenín en esta área en esta área entonces a las 6 de la tarde nos pueden pueden buscar en la fanpage de Facebook y en Instagram Prometeo Online y pueden conectarse para hacer un rato de meditación que en este momento es tan importante los jueves los jueves de la mano de Lenín vamos a encontrarlos con esa narración milenaria del musculucha el disipador de todas las dificultades también a las 6 de la tarde los días los días jueves igualmente pueden buscarlo por Prometeo online en Instagram y en Facebook y los sábados a las 11 de la mañana se encuentran con Lenín también para entrar a deletrear ese ABC para una vida plena todos los sábados a las 11 de la mañana ahora Costa Rica tiene un invitado o una invitada especial que va a hablar de un tema muy de interés para pasar un rato agradable a menos aprendiendo y conversando eso es los sábados a las 11 de la mañana y bueno yo los espero todos los martes por acá por Cine para Crecer cuídense mucho ante esta ante esta situación que todavía estamos viviendo y que esperemos dure lo menos posible que Dios nos bendiga y nos vemos nos vemos el próximo martes en otra emisión por acá por Cine para Crecer hasta luego